A sus 41 años, Daila Ojeda es todo un referente en el mundo de la escalada. Un deporte con mucha tradición en países como Francia, Italia o Grecia y que Ojeda descubrió por primera vez en Gran Canaria. Conocemos la historia de una mujer que convirtió esta disciplina en su estilo de vida. En el municipio de Agüímez, al sureste de Gran Canaria, Daila Ojeda descubrió hace 21 años su gran pasión, la escalada. Se hacía una competición de escalada en mi pueblo, en Agüímez, y ahí vi a toda esta gente subiéndose por las paredes y me gustó, fue como a primera vista. Más que un deporte es un estilo de vida, lo haces todo para escalar, es un deporte muy sacrificado. Te cambia, pero de una manera positiva siempre, aprendiendo y sí, un deporte de la verdad es una actividad muy especial. Sin tener una gran formación previa, Ojeda fue poco a poco aprendiendo a desenvolverse en un deporte en el que ha crecido como deportista y como persona. Realmente no necesitas tener unas cualidades específicas, sino que si comprendes un poco tu cuerpo, puedes progresar y puedes disfrutar mucho del deporte, sin tener que ser súper musculado, súper flaco. Cuando aprendes a pasar esos límites donde la cabeza te dice que no y aprendes a dar un paso más, es súper enriquecedor y súper agradecido. En ese sentido, yo creo que es lo que engancha. Cuando pasas ese punto de adrenalina, de no puedo, y luego te empiezas a gestionar tus propios miedos y tus propios límites, pues ahí es como, ok, quiero hacerlo otra vez. Un estilo de vida que Ojeda comparte con miles de seguidores a través de las redes sociales. Siempre abierta a nuevas experiencias, ha visitado multitud de lugares, algunos de ellos con paredes de extrema dificultad. Para evolucionar y progresar como escalador, yo creo que es importante como escaladora, es importante escalar diferentes estilos, diferentes lugares, y en Canarias pues está limitado, ¿no? Y cuando sales y ves todo el mundo de rocas y de estilos que hay, pues claro, te ayudan para sentarte y para progresar. Y yo creo que en ese sentido, pues, todos estos viajes y vivir un poco en Francia, en Italia, en Grecia, en la península, tuve muchos años en Cataluña, pues me han ayudado para crecer como escaladora. Para los que no están muy familiarizados con la escalada, hay una métrica, ¿no?, de niveles. Y he hecho como 8C de escalada, que es bastante alto, y hace 10 años hice mi primer 8C, que a nivel deportivo era un gran logro para mí, estaba muy orgullosa. Y también campeona de España, la Copa de España varias veces. Siempre evolucionando en continuo aprendizaje, Dayla ya trabaja en su próximo proyecto. Crearán una empresa para que personas sin experiencia puedan disfrutar también de la escalada. Hacer viajes de escalada para gente que quiere experimentar la escalada de otro punto de vista, ¿no? De conocerse a sí mismo, de eso, de gestionar sus miedos, su propia, conocer su parte un poco, bueno, pues oscura, digamos, ¿no? Porque es un deporte que te enseña unas caras de ti mismo que ni siquiera conoces. Todo sin perder de vista. Canaria es una tierra que, según Dayla, tiene mucho potencial con lugares de primer nivel para crecer dentro de esta disciplina. Realmente hay mucha gente que practica la escalada en las islas, en Gran Canaria y en todas las islas en general. La Federación Canaria está haciendo un trabajo súper bueno, sacando a chicos y chicas jóvenes que están competiendo en campeonatos de España y haciendo un papel bastante bueno. Yo estoy muy agradecida a la gente de ahí, de Agüime, del sur de la isla, de las palmas, de toda la isla que equiparon y siguen equipando y siguen desarrollando zonas para que podamos escalar. Creo que en Canarias la escalada es única porque no hay otro lugar en Europa para escalar en basalto, con esos paisajes que tenemos que son únicos también. Les animen los canarios y las canarias porque tenemos un paisaje único para escalar y que merece mucho la pena, la verdad. Sin prisa pero sin pausa, Dayla seguirá explorando los límites de su cuerpo y de su mente, rodeada de nuevos y bellos paisajes sin mayor ambición que seguir disfrutando de un deporte que se ha convertido en su estilo de vida.